Adicado Barry, la zorra astuta, con comacia y gracia, que belleza absoluta Las tierras de Runaterra, su nombre retumba, con nueve colas de fuego y encanto que deslumbra Adicado Barry, la zorra astuta, con magia y gracia, de belleza absoluta En las tierras de Runaterra, su nombre retumba, con nueve colas de fuego y encanto que deslumbra Dicen los viejos en el bosque encantado, que su belleza es un embrujo, un potón igualado Con sus ojos de zafiro y su brisa tan pura, rinconquista corazones, esa rena oscura En la dieta del invocado, su danza es letal, con orbes de energía y un ataque mortal Desliza entre sombras, siempre al acecho, como viento ligero, siempre lleva al pecho Nació entre leyendas, un mito viviente, en el libro de sombras, sin nombres ardientes Se truce y destruye, todo en un suspiro, la hechicera de ensueño, de poderes divinos ¿Te atreves a meterte conmigo? Pregunta al enemigo y con su encanto los deja sin abrigo Vamos a jugar, dice con picardía, y los invocadores saben que es pura agonía Su corazón rumano, un deseo profundo, busca redención, cambiar su mundo Pero en su alma se libra una lucha constante, entre luz y sombra, un camino vibrante Dicen que Ari en la noche y canta la luna, su voz llena el aire como suave espuma Con su gracia y su fuerza, un espíritu libre, Ari sigue sus sendas sin nunca rendirse Así en cada rincón se cuenta su vis Así en cada rincón se cuenta su vis Así en cada rincón se cuenta su vis Así en cada rincón se cuenta su huir En la rieta del invocador su danza es letal Con orbes de energía y un ataque mortal Desliza entre sombras siempre al acecho Como viento ligero siempre lleva al pecho Naciente leyenda, su mito viviente En el libro de sombras un hombre es argente Se profe y destruye todo en un suspiro La hechicera del sueño de poderes divinos ¿Te atreves a meterte conmigo? Preguntan enemigo y con su encanto los deja sin abrigo Vamos a jugar, dice con picadía Y los invocadores saben que es pura abonía Su corazón humano, un deseo profundo Busca redención, cambiar su mundo Pero en su alma se libra una lucha constante De luz y sombra, un camino vibrante Dice que haría la noche, canta la luna Su voz llena el aire como suave espuma Con su gracia y su fuerza un espíritu libre Ares sigue en sus sendas sin nunca rendirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!